Bien amigos usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos en el sector El Laberinto de la Parroquia Urribarrí del municipio de Colón del estado de Zulia, donde hoy en día se está viendo afectada nuevamente la comunidad por el desbordamiento de Río Chama. A mi lado se encuentra el señor Yamel Pérez, quien es director municipal del Cuerpo de Protección Civil. Él nos va a hablar acerca de la situación en la que se encuentran estas comunidades. Por favor, señor Yamel, coméntenos. Bueno, desde muy temprano de la mañana recibimos el llamado de la comunidad del sector Mocioco, Laberinto y Caño Muerto, sectores que se están viendo afectados por el desbordamiento del río Chama. Estamos aquí acompañados del Coronel Mendoza, del Comandante del Cuerpo de Bombero Néstor Altiaga, con todo nuestro equipo de la Alcaldía Bolivariana de Colón, para atender y darle respuesta a la comunidad. Ya a través del Coronel nos pusimos de acuerdo con la gente del Ministerio del Ambiente, para atender rápidamente y eficazmente a estas familias, aproximadamente entre 1.700 y 2.000 familias que se están viendo nuevamente afectadas a consecuencia del desbordamiento del río Chama. ¿Qué comunidades están afectadas? Caño Muerto, Laberinto y Mocioco. ¿Estas son comunidades de familias, son comunidades de fincas? Hay población, tenemos algunos sectores, Mocioco es un sector rural, igual que Laberinto, y aquí hay una gran cantidad de familias que son productores de plátano también, en esta zona. Bien, muchísimas gracias al Director de Protección Civil. También tenemos a nuestro lado el Coronel Mendoza, que nos va a comentar acerca de las acciones que van a emprender ahora en el Distrito Militar para este desbordamiento del río Chama. Bueno, buenos días, ante todo, cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Hugo Rafael Chávez Fría, y instrucciones de mi General de División, Comandante de la Primera División de Infantería, Gerardo Izquierdo Torres, conjuntamente con el Comandante del Distrito Militar Número 2, el General de Brigada, Héctor Coronado Ogarín. Estamos aquí en el sector El Laberinto, que se presentó una situación esta mañana con cuatro máquinas que tenían detenidas la comunidad. La comunidad pide de que las máquinas trabajen en el sector. Se le hizo una explicación completa de qué es lo que va a hacer el Ministerio de Ambiente con las máquinas. Dos máquinas van a trabajar en el sector El Ranchón, y dos máquinas van a estar aquí trabajando con la comunidad. Se medió con la comunidad, tenían aquí detenidos a tres integrantes de ambiente, un topógrafo, el conductor y un ingeniero, y en el día de hoy pudimos hablar con toda la comunidad. Ellos estuvieron de acuerdo en que ellos se fueran de trasladar dos máquinas, como les dije anteriormente, al sector El Ranchón, y dos máquinas que van a trabajar aquí con la comunidad. Hasta los momentos, aquí en esta comunidad, ¿cuántas personas están afectadas? ¿Qué información tienen ustedes acerca de eso? Bueno, en Mocioco tenemos un sector afectado que va a ser trasladado hasta la escuela. Allá está el mayor Ballén, que es el encargado de ese sector. Pedimos permiso al distrito escolar para que estas personas vayan a la escuela y los niños sean atendidos en esa escuela por los maestros. O sea, que los niños no van a perder las clases. Otro sector está Cañón Muerto, tenemos también el Sinaí, tenemos la Quinta, el Paraíso, tenemos la Fortuna, tenemos también Pueblo Nuevo. Es una cantidad de sectores que lo estamos atendiendo oportunamente para darle una respuesta inmediata a la comunidad de Santa Bárbara del Sur. Bien, muchísimas gracias. Ahora escuchemos también las opiniones de la comunidad. A mi lado se encuentra la señora Miriam Ávila, quien es una de las personas que están afectadas del sector El Mosaico. Mocioco. Señora, coméntenos, ¿en qué condiciones están ustedes en este sector? ¿Cómo está su vivienda en este momento? Bueno, en estos momentos la vivienda de ese caserío está toda llena de agua, está toda inundada. Desde las 5 de la madrugada estamos nosotros de pie, porque todo ese caserío está negado. Gracias al bosquete que se rompió aquí del río Chama. Y estamos aquí en el sector El Laberinto, donde se encuentran cuatro máquinas que están aquí desde diciembre, que han tenido tiempo de haberle arreglado ese bosquete, pero por falta del ambiente que no ha estado pendiente, es que tenemos esta situación. Porque si ellos hubieran estado trabajando debidamente, ¿cómo es? Nosotros no estuviéramos ahorita en esta situación, que tenemos todas las casas anegadas de agua. Tenemos que trasladar a la gente para la escuela. Aquí hay productores afectados de plátanos, hay fincas, hay muchas comunidades. Gracias a que esta mañana yo llamé al alcalde de Abolevariana y nos enviaron al señor Jamel Pérez, que es de Protección Civil, y nos escuchó el llamado y él se trasladó hasta acá con nosotros. ¿En qué condiciones está su casa? ¿Hasta dónde llega el agua ahorita? Bueno, hasta adentro. Es más, las personas del frente casi se nos ahoga, una señora, que tuvimos que sacarla cargada, porque todo eso está lleno de agua. Niño, anciano. Bien, también vamos a conversar con el señor Luis Alfonso Labarca, que es productor de esta zona, para que nos comente en qué condiciones están sus cultivos en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Luis Labarca, productor de la zona Mocioco, El Averinto. En verdad, actualmente tengo un 90% de afectado a la finca, por la agresividad del río Chama. Desde el mes de diciembre están cuatro máquinas acá, como lo dijo acá la camarada, y en verdad que acá había faltado mucho empeño, que el ambiente hubiera puesto más empeño, esto no estuviera sucediendo ahorita. ¿Anteriormente ustedes se han visto afectados con las lluvias del último trimestre del año 2010, o con las lluvias de este año? No, con las lluvias de este año, a partir del mes de noviembre y diciembre, y después la ruptura del muro del río Chama. ¿Ustedes ya se han inundado estas fincas, estas comunidades? No, esto tenía tiempo que no sucedía por acá. ¿Y usted qué cultivos tiene? Plátano. ¿Plátano? Plátano. Bien, muchísimas gracias. Usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, esta es la información que tenemos del sector El Labarinto, Parroquio Ribarrí, del municipio de Colón, del estado de Zulia. Con esta información los invitamos a que continúen con más de la programación del Sistema Nacional de Medios Públicos. Adelante.